Bienvenido Santiago, vos y tus compañeros músicos. Bueno, muchas gracias por la invitación Lidia. La verdad que aprendimos, no solamente nos deleitamos escuchándote, sino que nos contaste tantas cosas que aprendiste a través de tus viajes. Y quiero que sepan que Santiago va por segunda vez invitado al Festival Mundial de Acordeón. A Italia, te vas ahora prontito. En Castelfidardo, sí, va a ser la primera vez que voy a estar en este festival. Y por suerte la segunda vez en Europa. Qué maravilla, qué maravilla. Y nos contabas que es un instrumento adaptado a muchos países, que incluso tocan música clásica con acordeón, en Rusia. Justamente a este lugar donde voy, al Festival Mundial de Acordeón, comúnmente se acostumbra más a tocar música clásica, jazz. Y bueno, yo los voy a caer con el chamamé ahí. Qué lindo, qué maravilla. Qué orgullo para vos también llevar tu música a tu país. Sí, por supuesto, significa mucho esta música para mí, más allá de ser de acá de Buenos Aires, no ser del litoral. Pero esta música sí significa mucho. Bueno, y les vamos a contar que Santiago estudia desde los 8 años. Tiene nada más que 28 años y ya tiene un recorrido musical realmente que promete muchos éxitos. Así que bueno, orgullosos de tenerte. Santiago, contanos, presentanos tus músicos antes de que te dejemos tocar. Bueno, mis compañeros Agustín Andrés en el bajo y Alan Forte en la guitarra, donde conocidos que estamos trabajando siempre. Sí, están muy, muy sincronizados, realmente música muy profesional. Y bueno, yo se lo pedí. Tenía preparado otro tema que lo vamos a guardar para más adelante, pero yo le pedí que tocara un vals, así, en el ensayo, aquí. Y bueno, le pedí si lo podíamos pasar en este programa. Un vals francés, se llama... Vals Musette, un vals en París, de Nini Flores. Lo dejamos tocar, acomódense tranquilos, con un fuerte aplauso. Santiago Ríos, aquí, en Cada Vida. Gracias. 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 Gracias.